Hola a todos y bienvenidos a otro video con Teacher Kao El día de hoy entonces les traigo la recomendación de mes en la lectura Vamos a iniciar con el libro Girl Online por Soggy Sog Soggy Sog es una famosa youtuber y bloguera de Inglaterra que es bastante conocida entonces en este mundo digital y pues bueno yo tuve la oportunidad de crear tres libros en el cual hoy vamos a empezar por el primero Girl Online Muy bien entonces aquí encontramos el personaje de Penny Penny es un estudiante de colegio que sufre ataques de pánico producto de un accidente de familia que tuvo entonces a raíz de esto ella crea un blog pues para poder sobrellevar que esa presión que siente por esos ataques de pánico que en el momento ella no sabía que eran ataques de pánico y al mismo tiempo pues sufre de bullying en el colegio entonces también el blog es una forma de desahogarse y una forma de sobrellevar pues todas estas situaciones que le está pasando El libro del personaje se desarrolla en la ciudad de Brighton una ciudad de Inglaterra entonces nos ayuda también pues a conocer nuevos lugares y a experimentar tradiciones que son diferentes a la de uno en una parte de estas también toca el tema sobre qué sucede cuando uno empieza a separarse de los amigos cuando uno pensaba que la amistad iba a ser por siempre pero no, no funciona así entonces ella pasa una situación con Megan que es o era su mejor amiga entonces el libro trata muy bonito eso cuáles son los pensamientos, qué sucede qué es lo que en verdad uno siente cuando pasa por ese momento momentos que todos nosotros hemos tenido algunos en el mismo colegio otros cuando ya están en la universidad entonces es muy bonito para todas las edades porque le ayuda a uno a expresar lo que uno de verdad siente y piensa y cómo sobrellevarlo de la manera más natural posible entonces en ese punto el libro es muy bueno at the moment when I am with one of my best friends it's like we don't fit anymore everything she says feels mean and hurtful everything she does feels selfish and immature at first I blame myself I thought that maybe I was saying or doing something wrong but then I'm wondering if sometimes our friendships are a bit like clothes and when they start feeling uncomfortable it's not because we have done anything wrong it just means that we have offgrown them I have decided that I'm not going to try to screw myself into a friendship that hurts me anymore I am going to let her go and just be friends with people who make me feel good about myself What about you? Do you have any friends you think you might have offgrown? I would love to hear about in the comments below Go online, going offline Muy bien, llega un punto en que Penny experimenta una de las situaciones más fuertes que ella podía haber tenido y eso la lleva a experimentar burlas y acoso en el más alto nivel entonces bueno, seguimos con ella en esa situación de ver cómo lo lidia y cómo enfrenta pues todo eso pero al mismo tiempo que los papás recibieron una oferta de trabajo en Nueva York la mamá de Penny, ella crea bodas o recepciones con temas entonces una clienta le ofreció la oportunidad de hacer su recepción en Nueva York y entonces pues bueno, aprovecharon todo el caos que ella había tenido la oportunidad de lograr para entonces viajar a Nueva York y pues bueno, experimentar un mundo nuevo muy bien, entonces en este viaje a Nueva York pues Penny experimenta cómo es enfrentar a sus miedos cómo es sobrellevar el hecho de que tienen que viajar en un avión y todos los ejercicios para entonces llegar a controlar los ataques de pánico igual, consejos muy muy buenos que pueden aplicar en la vida real si alguien de ustedes está pasando por lo mismo cuando están en Nueva York en el hotel donde van a hacer la boda conoce a uno de los grandes personajes de este libro Noa Noa no solamente aparece como una referencia romántica hacia Penny sino también como una persona que le ayuda a sobrellevar los ataques de pánico de una forma en que ella se siente muy cómoda y muy conectada y pues bueno, de aquí nace entonces la historia de amor pero Noa tiene un secreto y ese secreto pues llega a ser un gran punto en el libro al final porque ella no tiene la menor idea de lo que él está escondiendo y él al mismo tiempo no tiene la menor idea que Penny tiene un blog entonces eso lo hace bastante interesante durante todo el libro Muy bien, entonces como decía Noa tiene un secreto y ese secreto entonces hace que Penny tenga que crecer pues bastante rápido al final del libro que nos da muchas enseñanzas de cómo crear nuevos comienzos de cómo aceptar buenas vidas y cómo lidiar pues con nuestro día a día o sea un mensaje bastante bastante bonito no solamente para la gente de colegio sino para todos nosotros danos esa oportunidad de un nuevo comienzo Muy bien, la razón por la cual hoy les presento este video es porque muchas personas me preguntaban Teacher, ¿qué puedo leer después de Everything, Everything? ¿Ok? Si no han visto ese video que era mi recomendación del primer libro que deberían de leer que cuando quieren hacer la transición de cuentos pues a libros más de este tipo entonces si no lo han visto lo dejaré en la parte de sugerencias o en la parte de descripción entonces este libro es perfecto porque no tiene mayor complejidad las situaciones son fáciles de seguir son temas frescos tienen romances y ser curses y ser demasiado que entonces ayudan mucho y como tiene diferentes escenarios o sea no se basa solamente en una relación de amor sino en toda la vida de ella pues es fácil de identificarse fácil de aprender nuevo vocabulario y seguir pues la historia de un libro Muy bien, eso sería todo por el video de el día de hoy espero que les encante mucho esta recomendación que les traigo ahora, si han llegado a esta parte del video que les comento que estos, como les decía son tres libros eso significa que los siguientes dos viernes vamos a hablar de los otros dos libros entonces para que vean como la historia se va siendo más compleja y más interesante con el pasar de los capítulos entonces espero que no se lo pierdan entonces les recomiendo suscribirse pues para que estén atentos a esos videos y pues bueno, espero que les haya gustado mucho el tema del día de hoy que es el libro Girl Online y nos vemos muy pronto Si te gustó este video dale me gusta y no te olvides de suscribirte También entra www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés www.cadacosta.com ¡Adiós! www.cadacosta.com